Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. La amenaza de la computación cuántica es algo que, como el mantra de Bitcoin contamina o Bitcoin no tiene respaldo, va apareciendo de forma cíclica en esta escena. La física cuántica no es discutible y entiendo que en un futuro tampoco lo será la computación cuántica. Y por ello me pregunto, ¿en qué principios se apoya esta para amenazar a la criptografía clásica? ¿Por qué es tan potente? ¿Tiene sentido esta amenaza o es solo sensacionalismo para vender periódicos? Para entender qué es la computación y criptografía cuántica, hoy me siento a charlar con Carlos Avellán de Q-Site, que me da un bautizo cuántico y me ayuda a entender las peculiaridades de los fotones y su relación con Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable muy rápidamente de mis sponsors, que por cierto, me apoyan semana a semana, pod a pod, para que pueda seguir dedicándole tiempo a crear este tipo de contenido. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares. La gracia de utilizar HODLHODL.com es que en esta web podrás comprar Bitcoin sin pasar por un exchange centralizado, podrás evitar tener que pasar un proceso de K y C en el que dejar tus datos personales y los fondos viajarán directamente a tu wallet sin ser custodiados por la casa de cambio en ningún momento. HODLHODL es como un mercado y tanto vendedores particulares como profesionales pueden postear sus ofertas. Es importante esto porque te puedes encontrar que un vendedor te pida K y C en HODLHODL. Antes de aceptar una oferta, revisa el perfil a quien le vas a comprar y comprueba si indica que utilizan K y C. HODLHODL es la mejor forma de empezar a acumular Bitcoin de forma autónoma, como Satoshi lo pensó. Si no lo has utilizado nunca, anímate a probarlo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite vivir con Bitcoin, Lightning y un montón de otras monedas. ¿Por qué digo que te permite vivir con Bitcoin? Porque Bitrefill lo hace muy fácil para que puedas convertir tus SATs en tarjetas regalo de los establecimientos que más utilizas. Seguramente usas mucho Amazon, pues tienen tarjetas regalo de Amazon. Si vives en España, tendrás un Carrefour cerca de casa. También tienen tarjetas regalo de Carrefour. ¿Eres de jugar a videojuegos? Tienen tarjetas regalo de Steam, Nintendo, Fortnite o PlayStation. Todo hecho fácil para que en pocos clics tus Bitcoin te permitan disfrutar de lo que ya haces habitualmente y sin muchas preguntas. Echa un vistazo al catálogo de Bitrefill y siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de su extensa oferta. Como te decía, en el pod de hoy hablo con Carlos Avellán, doctor en Tecnologías Cuánticas por el Instituto de Ciencias Fotónicas y cofundador de la empresa QSight. Con él repasamos desde una óptica Bitcoin, qué es la computación cuántica, diferencias con la clásica bit versus qubit, superposición y entrelazamiento, los problemas de medir un estado, tipos de criptografía cuántica, la generación de números aleatorios en Bitcoin, cómo la computación cuántica pone en hack en la invención de Satoshi y cómo proteger tus SATs desde ya. Una conversación apasionada para degustar manchándose los dedos. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, con ganas de hablar contigo porque hace tiempo que te llevo persiguiendo porque esta idea de podcast es algo que me da mucha curiosidad, que además en la escena Bitcoin se va hablando de tanto en tanto y nada, ahora que he conseguido robarte este momento con más ganas de poder charlar contigo. Carlos Avellán, para quien no te conozca, un poco lo podrá estar viendo en el título, pero ¿cuál es tu background? Pues yo soy ingeniero en telecomunicaciones por la UPC y después de hacer telecos, pues empecé en el Instituto de Ciencias Fotónicas, hice un máster en fotónicas y luego un doctorado en tecnologías cuánticas y fotónicas, así que ese es un poco mi bagaje académico. Después de ese proceso, pues hicimos una spin-off que es Q-Site y actualmente soy el CEO de esta empresa. Cuando te investigaba un poco, claro, es que te lo decía ahora fuera de pod, ¿no? O sea, un poco que en computación te vas relacionando con los bits y un poco pues acabas viendo, vale, la electricidad y como que lo vas asociando a diferentes campos, ¿no? Pero cuando te investigué un poco me sorprendió el hecho de que la parte cuántica viniera por el, o sea, como que la fotónica tuviera que ver con esta computación cuántica. ¿Por qué es esto? Bueno, en realidad, tú cuando pensamos en computación muchas veces también clásica, ¿no? Mucha gente pues somos o son programadores y saben programar en distintos lenguajes, pero eso no quiere decir que se entienda cómo funciona un transistor o cómo funcionan ciertas puertas lógicas, ¿no? O cómo se implementan a nivel físico, el semiconductor, etcétera, etcétera. En computación cuántica o en tecnologías cuánticas es un poco lo mismo. No hay aplicaciones, se pueden plantear desde un punto de vista abstracto o más lógico, pero después hay una implementación física, tiene que ver un sistema físico que es capaz de trabajar con esas leyes o de poder ser controlado o de evolucionar con esos nuevos trucos de la física. La fotónica es un, yo diría que es fundamental en casi cualquier tecnología cuántica, ya sea porque la fotónica en sí son los qubits, son qubits fotónicos, o bien porque utilizas láseres y utilizas luz para controlar sistemas atómicos. Es decir, por un lado u otro, casi siempre la fotónica va a aparecer por ahí. Ahora te voy a preguntar más de todo esto. Me estoy sonriendo porque es que estoy alucinando ya. Pero has mencionado que hiciste un tipo de spin-off que es Q-Site. Para quien le haya picado la curiosidad como a mí, ¿en qué trabajáis en Q-Site? Pues Q-Site nace después de casi una década de investigación y desarrollo en el ICFO y básicamente nuestro producto principal es un generador de números aleatorios de alta velocidad que se basa en principios cuánticos. Es decir, generamos aleatoriedad a partir de la incertidumbre de la física cuántica y eso pues desarrollamos productos para que se utilicen aplicaciones, sobre todo en ciberseguridad y en supercomputación. Esa es la parte principal de nuestra empresa, pero un poco más en genérico es el desarrollo de esto, de tecnologías, componentes cuánticos para distintas aplicaciones, en comunicaciones seguras y en computación avanzada. El tema de los números aleatorios es muy importante en Bitcoin a la hora de generar las claves privadas. En la escriptografía clave pública, luego hablaremos de ello. Pero se hace como mucho énfasis en la importancia de tener un buen generador de números aleatorios. O sea, que quizá a lo mejor Q-Site en algún momento lo vemos haciendo un chip para generar... No sé si el hecho de generar estos números, que entiendo que deben ser a prueba de computación cuántica, estos números aleatorios de los que hablabas, no sé si ayudaría en algo a utilizar ese tipo de generadores en una criptografía clásica o también. Sí, sí, por supuesto. De hecho, pongámoslo de esta manera. Prácticamente en cualquier sistema criptográfico la aleatoriedad juega un papel fundamental. Pero la aleatoriedad, básicamente a la propiedad que nos interesa, es la impredecibilidad. Es decir, queremos generar algo que nadie más pueda saber, excepto tú, que eres quien está protegiendo el mensaje, y eventualmente el receptor de ese mensaje. Y ahí es un poco los tres componentes que yo siempre cuento cuando hablo muy genérico de criptografía. Hay tres partes. Una es el algoritmo, lo que hace un... menea los datos para que pasen de ser algo que tiene sentido a algo que no tiene sentido. Pero eso, per se, no es suficiente. ¿Por qué? Porque todos hacemos el mismo proceso para encriptar y desencriptar un mensaje. Entonces, ¿qué se inventaron? Pues añadimos aleatoriedad. Algo impredecible que cada vez que encripto o desencripto lo hago como de una forma única, de una forma especial que depende de esos números aleatorios. Ese es el segundo bloque, la encriptación, los números aleatorios. Y el tercer bloque es, al final, si yo te quiero mandar un mensaje a ti, te tengo que mandar esos números aleatorios. Y esa es la parte de distribución de clave. El primero, la encriptación se asocia a la parte simétrica, típicamente en criptografía. La generación de números es la generación de clave. Y la última parte es la parte asimétrica, RSA. Estas tres piezas son fundamentales. Entonces, en cualquier sistema criptográfico, convencional, postcuántico o cuántico, siempre hay aleatoriedad, siempre se necesita impredecibilidad y, por lo tanto, la tecnología de Q-Site se puede utilizar en cualquiera de ellos. Muy interesante esto. Bueno, supongo que seguiremos hablando de ello. Yo tengo que saltar ya un poco al tema porque es de esos pods en los que voy a leer un poco y yo me voy a ir sorprendiendo y tú te vas a ir riendo, supongo, y me vas a ir ayudando un poco a entender esto. La computación cuántica en el mundo de Bitcoin es un tema cíclico que va apareciendo de tanto en tanto y que se vende como lo que puede romper Bitcoin. La creación de Satoshi Nakamoto tiene ahora 12 años, camino de 13, y si hay un adjetivo que le sienta bien es la resiliencia ante cualquier adversidad interna o externa. Bitcoin siempre se ha sobrepuesto y se ha hecho más fuerte. Quizás por eso y porque la computación cuántica todavía ha de demostrar lo que las teorías dicen, muchos bitcoiners no saben cómo tomársela y otros no creen que los ordenadores cuánticos vayan a ser una amenaza. Te he invitado aquí para entender más sobre computación y criptografía cuántica y así poder empezar a formarnos una opinión sólida sobre ello. De forma general, ¿vale? ¿Qué es la computación cuántica? Quizás la forma más sencilla de entender esto o de poder tener una aproximación es la que es la computación clásica. La computación clásica es, tú tomas bits, cierta información, le puedes aplicar ciertos algoritmos, ciertos procesos y eso te produce unas salidas, ¿no? Ese es un poco el concepto. ¿Qué son esos bits? Pues son transistores, son electrones, ¿no? No nos metemos al detalle a veces de explicar qué hay abajo en los electrones o los transistores para explicar qué es la computación. Pero ahí abajo hay leyes de la física, ¿no? Hay leyes de la física que hacen que esa computación sea posible. ¿Qué es la computación cuántica? Pues es algo muy parecido. Hay entradas, hay ciertos cálculos o acciones sobre esas entradas y hay unas salidas. Lo que gobierna esos procesos y esos estados son las leyes de la física cuántica en lugar de las leyes de la física clásica. Ahí podríamos parar, ¿no? Como una primera aproximación. Ahora la pregunta es, ¿qué es la física cuántica? Y ¿por qué la física cuántica nos permite hacer cosas distintas, más interesantes o menos interesantes que la computación clásica? Pero esa sería la pregunta. ¿Qué tiene la física cuántica de especial, no? Quizá ahí una de las partes más comunes o una de las más se comenta es la superposición. ¿Qué es esto de la superposición, no? Tú cuando piensas en bits, ¿no? En información tienes cero o un uno. No sé, quiere decir que hay un transistor y ese transistor puede dejar pasar o no dejar pasar una corriente, ¿no? Activarse o desactivarse. Distintas maneras de decirlo. ¿Qué es un qubit o un quantum bit? Pues suele ser algo que la gente comenta de, bueno, pues puede ser una parte de cero o también puede ser una parte de uno o una superposición de ambas. Es decir, que en un mismo momento puede tener un cierto componente de ambos. ¿Qué quiere decir eso a nivel físico? Bueno, entonces básicamente se dice que un estado o un qubit es una superposición de cero o uno, ¿no? En un qubit de dos estados. Y básicamente puedes tener una superposición lineal de dos amplitudes, ¿no? Puedes tener obviamente un coeficiente a por cero y b por uno. Si a es cero y b es uno, tienes un uno. Pero si tienes cero cinco y cero cinco, pues tendrías un cincuenta por ciento de cero o un cincuenta por ciento de uno. Esto no es exactamente así. Esta a y esta b no son estrictamente probabilidades, pero están muy relacionadas. Tienen un cierto componente probabilístico. ¿Qué es interesante? Que este qubit, a pesar de que puede estar en una superposición, cuando tú vas y lo mides, lo vas a encontrar o bien un cero o bien un uno, con una cierta impredecibilidad. Y esto parece algo que te disturba y que dices, ¿y cómo podemos hacer algo que sea útil cuando lo que medimos es impredecible, no? Bueno, aquí es un poco la parte interesante de la computación cuántica. Que jugando con estas amplitudes, con estos coeficientes de superposiciones y haciéndolos evolucionar de una forma concreta, podemos llegar a codificar la respuesta correcta a un problema que estamos buscando con una probabilidad arbitrariamente alta. De tal manera que cuando midamos, midiremos la respuesta que buscamos, ¿no? Pero siempre tiene un componente de impredecibilidad, un componente de probabilidad esas medidas. Esa es una de las cosas de la cuántica, la superposición, que podemos, un qubit puede ser una superposición de estados, no estrictamente cero o uno, sino una mezcla de ellos. Pero luego la cuántica tiene muchas otras componentes, como por ejemplo el entrelazamiento. Es decir, ahora hablamos de un qubit como una partícula, pero podemos tener estados que son de dos partículas o más, que pueden estar arbitrariamente separados entre ellos, pero que tienen unas ciertas propiedades compartidas. Es decir, que si yo mido un qubit en un sitio, inmediatamente puede saber cuál es el estado del qubit en el otro sitio. Y da igual que un qubit esté aquí y el otro en la Luna, es instantáneo. Si yo sé cómo está mi qubit aquí, puedo saber cómo está mi qubit en el otro extremo del universo. Y esto es fascinante, es sorprendente, pero se ve cada día en los laboratorios. Y utilizando este tipo de procesos, la superposición, el entrelazamiento, podemos hacer un nuevo tipo de computación aprovechando estas nuevas leyes de la física. Es como que hemos, bueno, igual que se descubrieron las leyes de la física clásica, las de Newton, entiendo que esto es como haber descubierto un truco que nos permite, pues nos da nuevas herramientas y con estas nuevas herramientas pues entiendo que se pueden aplicar nuevos cálculos, nuevos algoritmos y nos debe permitir hacer más cosas. Exactamente así. Esos son un nuevo set de trucos, un nuevo set de posibilidades que cada vez se aprende mejor cómo funcionan, cada vez se ve más cuáles son sus posibilidades y a través de, y esto fue un breakthrough, ¿no? Al final, pero en el 94 o incluso quizá un poco antes, salió el algoritmo de Short que fue un algoritmo basado en la cuántica y en manipular estados cuánticos que te permitía hacer algo súper útil, que era factorizar números muy grandes. Fíjate, la computación cuántica desde Feynman y en esos momentos era finales aprovechar las leyes de la física para hacer computación, es decir, utilizar el mismo, las mismas leyes del universo para calcular cosas sobre el universo, es la forma más útil de hacerlo, ¿no? Pero era una idea un poco teórica hasta que Short descubre que utilizando estos trucos puede hacer algo práctico que es factorizar un número muy grande. ¿Y esto por qué es útil? Porque al final la criptografía como la criptografía simétrica, RSA o incluso otros se basan estrictamente en ese problema, es decir, en que multiplicar dos números es muy sencillo, ¿no? Si yo te doy un número y otro, los multipliques y me das la respuesta, esto es un problema fácil, pero si yo te doy la solución a este problema, para ti encontrar esos dos factores, si este número cumple ciertas condiciones, es un problema muy difícil computacionalmente. Y en eso es en lo que se basa la criptografía, en problemas que son muy fáciles de resolver en una dirección y muy complicados de resolver en la otra. Estas one-way functions están un poco en la base de casi toda la criptografía computacionalmente segura. Pues Short descubrió que podía, con un ordenador cuántico lo suficientemente grande, podría hacer un algoritmo que encontrara esos factores. Entonces, ¿servía para otras cosas un ordenador cuántico? Pues no lo sabemos, pero si lo hubiera, para eso servirá, ¿no? Y eso tiene una gran relevancia práctica. Entonces, de aquí es donde, cuando me refiero a que se va descubriendo cosas, es a eso, es decir, ¿un ordenador cuántico reemplazará a uno clásico? Pues probablemente no, porque el ordenador clásico hace cosas muy interesantes y muy útiles, ¿no? Que un ordenador cuántico quizá esas no las puede hacer, o no es bueno haciendo esas, pero es muy bueno haciendo otras. Entonces, es como un nuevo universo de posibilidades, que mucha gente está trabajando en ellas para ver hasta dónde nos llevan. Vamos a ir un poco más en detalle a todo esto. O sea, casi que tenemos, casi de todo lo que vamos a hablar en el pod, lo tenemos ya resumido aquí, pero sí que te voy a ir preguntando más en profundidad para ir entendiendo estos componentes. Tengo una duda, pero de lo que has dicho, que me sorprendió cuando lo investigaba. El algoritmo de Short es del 94. Y una de las cosas que a mí me rompía la cabeza es decir, o sea, ¿cómo es posible, lo empiezo a entender, eh? Pero ¿cómo es posible que cuando no se estaba ni construyendo ningún ordenador cuántico, digamos, alguien haya podido teorizar un algoritmo cuántico que, por ejemplo, en este caso rompería la criptografía o gran parte de lo que se apoya la criptografía clásica? ¿Cómo es esto posible? Yo creo que aquí hay una parte que es muy, muy, muy importante y viene a esta diferenciación también, ¿no? Que a veces hablamos de computación clásica y nadie cree que para entender la computación clásica necesitemos entender la física de los semiconductores, ¿no? En cuántica es un poco igual. Tú puedes tener un formalismo abstracto y normalmente se llama quantum information theory donde tú puedes desacoplarte del mundo físico. Entonces, yo tengo un qubit y me da igual cómo simplemente físicamente, con fotones, con átomos, con superconductores, con lo que sea, pero yo lo teorizo. Y digo, ¿esto es un qubit? Y con esto yo puedo desarrollar teorías, hacer predicciones y hacer un ordenador cuántico teórico de 700 millones de qubits. Lo puedo hacer, ¿no? Entonces, la otra es que luego eso se puede implementar. Y eso es otra pregunta. Y ahí es donde se han ido convergiendo un poco los dos campos, ¿no? El campo de la práctica, de construir sistemas físicos capaces de hacer estas manipulaciones con estados cuánticos. Y la otra es la física teórica o la algoritmia que desarrolle cosas útiles a hacer cuando eso lo tengas disponible. Pero esto es algo bastante común. Fíjate que a principios de siglo, cuando la cuántica se estaba descubriendo, una de las cosas más chocantes de la cuántica es este entrelazamiento, ¿no? Estas dos partículas que están separadas y comparten cierta cosa, ¿no? Entonces, Einstein, Podolsky y Rosen, ¿vale? Estaban un poco en... No estaban muy contentos con estas predicciones. Era un poco como algo abstracto, ¿no? Y se crearon una cierta discusión dentro del campo científico respecto a que eso sí podía ser o no podía ser. Y se inventaban lo que llaman thought experiments. Es decir, oye, si esto pasara, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, demostraríamos que eso sería imposible. Y en 1964, John Bell propuso uno de estos experimentos que permitía poner un fin a ese debate. Es decir, si la gente como Einstein tenía razón o si, por el contrario, el resto de científicos que apoyaban más las bases de la cuántica tenían razón. Pero era un experimento que no se podía implementar. Entonces, tuvieron que pasar varios años hasta que se pudo implementar ese experimento y hasta que se pudo demostrar lo que ese experimento decía. Es decir, se puede hacer progreso sin necesidad de que los experimentos estén todavía listos. Porque la abstracción de la información cuántica o incluso de las bases de la física cuántica, ahí están. Parece fascinante toda esta parte. Voy a intentar poner un poco de claridad, porque sigue sonando bastante abstracto, al menos para mí, todo esto. Sobre todo la parte de entender qué es un qubit. Tú has dicho que nos olvidamos que los bits por debajo tienen una capa física de transistores y que le permiten a ese bit luego operar con puertas lógicas determinadas. Si me tuvieras que hacer, o sea, para alguien, bueno, es que quizá no entendemos cómo funciona un bit. Te estoy diciendo, para alguien que entiende un bit, no, es que quizá no lo entendemos. O sea, no sé si podrías hacer una comparación de cómo funciona un bit y un qubit para poder entender el funcionamiento de este último. A ver si consigo encontrar un ejemplo decente. Digamos que un bit, al final, es poder codificar un sistema que puede tener dos estados, ¿no? Un estado A y un estado B. Si llamemos 0,1, pues puede ser que eso sea un electrón que está o excitado o en su estado ground state. Entonces, si tienes un sistema atómico en el que puedes excitar un electrón y ponerlo en el estado 1 o ponerlo en el estado 0, pues ahí tendrías un bit. Si luego eres capaz de medir dónde está el electrón, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar en un fotón. Un fotón es la partícula individual mínima de la luz. Si tú tienes uno y lo pones en un componente que se llama un beam splitter, es decir, que al final piensa que tienes un haz de luz, un puntero láser. Si lo disparas a este componente, a este beam splitter, lo que hace es el 50% de la luz la deja pasar y el 50% la refleja. Lo divide en dos caminos. Pues si mandas un solo fotón, ¿qué pasa? Tendrá que elegir un camino, ¿no? ¿Ir por el uno o ir por el otro? Pues la cuántica nos dice que no, que hasta que no lo miramos va por los dos caminos. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos quizá un concepto sencillo si pensamos en solo fotones, ¿no? Fuentes de luz y un beam splitter. Si tuviéramos un espejo que refleja al 100% o pudiéramos controlarlo, si se reflejara iría por un camino y decimos que ese camino, llamamos el de la izquierda, es un uno. Y si se va de frente porque pasa por ese componente, tendríamos un cero. Nosotros controlando si el beam splitter puede dejar pasar a uno en la luz, codificamos un uno o codificamos un cero. Perfecto. Si queremos que sea cuántico, lo ponemos con que sea, que el 50% sea transparente y pase y el 50% se refleje y ahí tenemos un qubit. Está en el 50% de estar en el camino izquierdo o en el camino derecho. Es un sistema físico que puedes medir dónde vive. Con un transistor que sería de la física clásica es lo mismo. Lo que mides es si una corriente pasa por un circuito o no. Lo que haces es interrumpir y no interrumpir el paso de una corriente. Eso es un bit clásico. Pero ¿qué pasa? Que hay miles de electrones en este camino. Para hacer un sistema cuántico necesitas típicamente usar sistemas individuales. Un electrón, un átomo, un fotón. Esto no es estrictamente cierto pero la mayoría de las veces es así. Me ha dado la sensación como que la computación clásica funciona chorro en plan sí, tira, tira. Y la cuántica es de bisturí. O sea, es cosa fina. Es no. Un átomo por aquí, un electrón por aquí. Y con eso ya nos sirve para hacer muchos cálculos. Es así. Pues a pesar de que la computación clásica es también cirugía fina porque fabricar transistores de unos pocos nanómetros es cirugía fina me parece también una analogía interesante. Es decir, que la cuántica es más de bisturí y lo otro es más de brocha gorda a pesar de que la tecnología para fabricar los transistores que están en los ordenadores que estamos usando ahora es brutalmente fascinante y espectacular. Pero sí que la física cuántica necesita controlar de forma mucho más fina procesos mucho más frágiles y por lo tanto sí que es mucho más sutil. Me quedo y refuerzo una cosa que has dicho tú antes de que la computación cuántica no sustituye a la clásica sino que son complementarias. O sea, que cada una va a servir para hacer unas cosas que no cancela. O sea, oye, que ya está aquí la computación cuántica no hagáis más chips de clásica. No, no. O sea, van a seguir sirviendo para cosas distintas. Vale. Lo he medio entendido esto. O sea, me he empezado a entender lo que has dicho de que si enviamos un fotón en algo que tiene que hacerle escoger un camino, ¿no? Pues la computación cuántica supone que va a los dos lados hasta que lo midas. Cuando lo midas te va a dar un resultado, ¿no? Pero hasta entonces la computación cuántica asume que va a ir hacia los dos lados. Mientras que en la clásica no, estamos creando sistemas donde siempre vaya a haber dos posibles estados, ¿no? No es estado de superposición en el que pueda estar en los dos lados a la vez, ¿no? Esa es como una de las grandes diferencias. Pero estaba viendo el otro día unos vicios, ¿no? Para formarme, para hablar contigo y no para hacer un inepto en esto y me alucinó. O sea, decía, no, un bit lo puedes ver como si fuera una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. Hacia arriba es cero y hacia abajo es uno. Y tienes esos dos estados. Dice, un qubit lo puedes interpretar como si fuera en lugar de una flecha hacia arriba y hacia abajo un círculo, ¿no? Y tú desde el centro puedes apuntar hacia arriba de ese círculo y entonces tendrías pues lo mismo, un cero. O hacia abajo y tendrías un uno. Pero también puedes apuntar hacia cualquier punto de toda esta circunferencia. Con lo que tendrías un punto donde estás 50% cero y 50% uno o 25% cero 75% uno y así, Es como que tendrías todo. Incluso negativo. O sea, 25% cero y menos uno en otro 75%. Dices, vale, vale, más o menos lo estoy viendo, ¿no? Y así en una circunferencia plana. Pero es que luego te decían, pero es que además un qubit si lo quieres imaginar así como en gráfico también es 3D. O sea, te puede estar apuntando hacia adelante con valores, no sé cómo le llamaba, complejos, ¿no? Y entonces es como que los estados ya no solo es un tema de proporción entre dos lados, sino que es un tema de proporciones entre infinitos lados o infinitas dimensiones de ejes, quizás. Sería una buena manera. Hasta ahí dices, bueno, se me ha derretido medio cerebro, pero sigo aguantándome en eso, ¿no? Ahora, cuando ya te vuelves loco del todo, que creo que lo he empezado a entender con lo que has dicho tú antes, es con el tema de que un estado cuántico se altera mucho cuando lo mides y es como que en el caso tuyo que decías del fotón, es como que cuando tú vas a medir a ver cómo está ese qubit, ahí es donde le obligas a que se decida. No puedes medir si está 25% en 0 y 75% en 1, no, en el momento en el que mides el qubit es como que se posiciona, ¿no? arriba o hacia abajo, o sea, en 0 o en 1, se convierte en ese momento en un bit, ¿no? Te da un resultado de bit, de 0 o 1. ¿Esto? Correcto. ¿Cómo es esto de que observar un qubit lo altere así? Bueno, esto es una de las partes más fundamentales, uno de los pilares de la cuántica, ¿no? El hecho de la medida es una, es una, es un acto destructivo de ese estado cuántico que hay ahí, es decir, en el momento que mides pues colapsas esa función de onda y observas el estado cuántico en una posición concreta. Un ejemplo clásico es observar la posición de un electrón, es decir, un electrón no puedes localizarlo infinitamente, de hecho, si no lo estás mirando puede estar, puede vivir en un cierto perfil de distribuciones, ¿no? Pero en el momento en que tú vas y lo mides lo vas a ver en un sitio en concreto, no sabes nada de cómo estaba antes, simplemente en ese momento lo mides. ¿Qué tienes que hacer para recuperar esa información de todos los sitios donde está? Pues volverlo a preparar de la misma manera y repetir la medida y hacer eso muchas veces y al hacerlo muchas veces puedes recuperar información respecto a las probabilidades de encontrarlo en distintos puntos si lo mides, ¿vale? Y ahí es donde es esta parte de la probabilidad inherente de la física cuántica. Pero la parte bonita es esa, que el hecho de las operaciones que podemos hacer con cuántica y que nos aportan este valor diferencial o algo que no existe en la clásica es que estas amplitudes, lo que te decía antes de A por el estado 0 más B por el estado 1, estos son amplitudes, estas amplitudes evolucionan y estas amplitudes interfieren la una con la otra y si hay varias partículas también pueden interactuar entre ellas. Entonces, estas interacciones provocan cosas como por ejemplo interferencia, ¿vale? Hay un experimento muy famoso que se llama el Double Slit Experiment que básicamente dice esto, ¿no? Si tú tienes, tú tiras fotones o electrones en una rendija, ¿vale? Tú tienes una lámina que es acá, pero le haces una rendija y ahí tiras fotones. Al final, si pones una pantalla vas a ver un cierto patrón de distribución de dónde van a parar los fotones y eso es continuo. El fotón puede ir a parar a varios puntos dependiendo de cómo se refleje la luz o cómo la lances y tiene un cierto perfil. Si ahora tú abres dos rendijas en vez de una y tiras fotones, el fotón va a pasar por los dos a la vez, como te dice la cuántica. Esto lo que hace es crear un patrón de interferencias en la pantalla. Hay sitios donde los fotones nunca llegarán y hay sitios donde sí que llegarán. Estos patrones de interferencias debido a estas interferencias entre los estados y esto es lo que le da esta capacidad a la cuántica que a pesar de que cuando midas solo vas a ver uno en concreto, antes de que eso pase tienes un universo muy rico porque tienes todas estas posibilidades de que este estado tiene infinitas configuraciones entre 0 y 1. El balance entre 0 y 1 hay infinitas posibilidades allá. 0 y 1. 0,0001 y 0,9999. Este ecosistema y las interacciones que eso puede crear es lo que le da la potencia. Normalmente cuando hago podcast siempre intento bajar al suelo todo lo que me están diciendo porque normalmente me lo he estudiado bastante y entonces es como que me vienen ejemplos para hacerlo para intentar entenderlo. Esto me está costando horrores. O sea, lo entiendo pero es tan complejo porque ahora me venía otra pregunta que también la he visto como discusiones que se tuvieron hace años pero un fotón al final es una partícula o qué es y claro entonces dices pero si es una partícula como tú decías antes pues tiene que escoger cualquiera de las dos rendijas no puede ir por las dos y eso es una cosa pero ahora voy a aportar una de mis teorías de bajarlo al suelo quizá muy absurdas pero eso es como cuando cuando estás viendo a alguien que no sabe que la estás viendo o que lo estás viendo entonces está actuando natural pero en el momento en que te ve que lo estás viendo es como que ya le rompes ese estado entonces es como que actúa de otra manera es como cuando haces una foto si le enganchas a alguien que no te está viendo le puedes enganchar en su estado pero si ve ya se pone hace una pose y me da una sensación un poco esto que como medir es como avisar oye te voy a hacer una foto entonces es como pues entonces espérate que me pongo ya le rompes esa naturalidad me da la sensación que es como un poco es como un poco eso si medir es distorsiona el estado porque al final es una acción estamos acostumbrados a medir con el ojo desde la distancia y casi que sin haga efecto como pudiendo ser un observador y ya pero en este caso medir es es como eso es como empujar a alguien o sea haces una acción por lo tanto podría valer esto o no yo creo que o sea la cuántica tiene tiene esta esta vertiente que no sé es muy complicado buscar ejemplos del día a día porque porque en otros campos funciona porque las mismas leyes que las que estamos acostumbrados que tira una manzana y se cae a una cierta velocidad con la gravedad es que no aplican cuando nos vamos a la escala microscópica entonces muchos ejemplos funcionan por ejemplo el gato de Schrödinger que si el gato está vivo y muerto a la vez pero todos tienen al final algún loophole que son incapaces de capturar la esencia realmente del formato entonces cualquier cosa que nos ayude a explicarlo está bien pero siempre las utilizas no funcionan y aquí el ejemplo es que cuando tú en estado no lo estás viendo no es que esté actuando no es que esté actuando de una forma específica es que está en superposición están las dos a la vez y esto simplemente en nuestras cabezas yo creo que no son capaces y nunca serán capaces de imaginarse que quiere decir eso en realidad no 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 yo lo intenté yo lo intenté muchas veces pero creo que he desistido sí nosotros también en Bitcoin hacemos muchas analogías ¿no? para explicar el funcionamiento y comparaciones y imagínate qué es esto qué es aquello y al final cuando lo estudias muy mucho te acabas dando cuenta que la única manera de entenderlo es entenderlo por su esencia ¿no? y que las analogías se van muy bien para gente que empieza para un poco como hacérselo más fácil pero que si realmente lo quieres entender no te queda otra que ponerte a ello y de lleno ¿no? en ello interesante interesante esto vale o sea aquí llego a uno de los puntos donde más me me plantea la duda ahora antes decías que si medimos un mismo qubit bajo las mismas condiciones un poco como que podemos generar patrones eso vendría a ser imaginemos que ya lo sé me acabas de decir que es que en verdad está en ambos estados pero esto si estuviera un qubit a 50% 0 50% 1 y lo medimos cuatro veces nos daría dos en cero y dos en uno ya sé que es una reducción muy al absurdo que a lo mejor se tendrían que hacer 100 ¿no? pero lo que decías antes vendría a ser un poco esto como que se utiliza el calcular muchas veces la misma operación para intentar encontrar esta o sea acercarnos al límite el estado de ese qubit si tuvieras ese sistema y el sistema fuera perfecto y lo tiraras n veces medirías en media n medios ceros y n medios uno y de hecho curiosamente este fue el primer generador cuántico de números aleatorios que se propuso disparar un fotón en uno de estos beam splitters y medir a la salida entonces con probabilidad 50% mides en uno de los caminos con 50 probabilidad medirás en el otro camino entonces tienes ceros y unos generadores de forma aleatoria a través de las leyes de la física cuántica así que acabas de descubrir la primera propuesta de generador de números aleatorios que creo que fue en el 94 o en el 96 vale bien pues palmadita en la espalda es que realmente o sea intento mantener el orden del podcast mientras voy pensando y no no soy como un cubito o sea no puedo mantener dos estados a la vez y aparte soy hombre es difícil pero una de las dudas que se me planteaba preparando el podcast es que a nosotros nos han acostumbrado a lo largo de la historia ¿no? pues antes un poco de la creencia en la ciencia pues un poco que las cosas salían como salían y como la ciencia nos enseñó a que dos más dos dan cuatro y que un poco a base de esa perfección y de todos los problemas matemáticos que al final se tienen que justificar al extremo para demostrar matemáticamente pues que ese problema es así o tiene una solución exacta etcétera etcétera pues gracias a esa exactitud solucionar problemas cotidianos la tecnología que tenemos en el bolsillo como el móvil etcétera etcétera ¿cómo es posible que algo tan incierto y que de hecho no es el problema es medirlo con exactitud pueda ser tan potente ¿cómo utilizamos cómo nos aprovechamos de esta incertidumbre? yo creo que una de las cosas fascinantes de la cuántica y del gran debate que hubo el año pasado mientras se descubrió y se evolucionó es específicamente esto esta limitación que parece que el universo nos pone en cuanto a lo que podemos saber sobre él es decir no podemos tener un conocimiento absoluto porque en el momento en que medimos algo tenemos que sacrificar alguna otra cosa es decir no podemos tener una información al 100% respecto a una medida esto no aplica en qué posición está este vaso o el ratón esto está aquí y lo puedo medir pero si vamos y miramos más en detalle los electrones que componen eso e intentamos mirar la posición exacta de un electrón no lo sabemos nos impone ciertas limitaciones al conocimiento que podemos tener una de las aplicaciones directas más fáciles de entender y para mí más bonitas de esta incertidumbre es generar números aleatorios es decir esta incertidumbre te permite hacer algo fascinante y extremadamente complejo que es generar aleatoriedad e impredecibilidad de una forma confiable de una forma repetible y de una forma realmente impredecible esto con la física clásica no es posible es decir no se puede generar aleatoriedad utilizando las leyes de la física clásica lo cual es fascinante esta impredecibilidad ¿por qué nos permite esto? ¿qué ventaja nos da? pues generar impredecibilidad esto es un caso aplicación generar números aleatorios ¿qué otros casos interesantes hay de esta capacidad o de estas propiedades que medir algo lo destruye? pues imagínate que nosotros y esto es una de las bases de la criptografía cuántica si yo preparo un estado de estos frágiles que sé si alguien los mide lo va a destruir pues hacemos una cosa yo te mando fotones a ti de estos cuánticos y tú los mides y yo los preparo de una cierta manera que yo sé de la manera como los preparo y te los mando sin decirte nada y sin avisarte en cómo yo los estoy preparando y tú vas a tener que hacer medidas ¿vale? y para ser un poco precisos porque si no el ejemplo es un poco complicado complicamos un poco el ejemplo para facilitar la explicación los fotones tienen una propiedad que oscilan ¿vale? entonces tú puedes tener un fotón oscilando de forma vertical imagínatelo ahí fluctuando en el eje vertical o horizontal por ejemplo y serían dos oscilaciones ortogonales vertical y horizontal pero puedes hacer lo mismo fluctuando a 45 grados o a menos 45 grados ¿vale? es otra base ortogonal ¿vale? imagínate que yo puedo preparar estos fotones en cualquiera de estas cuatro bases ¿vale? y yo los voy preparando uno horizontal uno vertical uno diagonal uno vertical y te los voy tirando y tú los tienes que ir midiendo y tú cuando te llegan tendrás que seleccionar en qué base de medida los vas a medir y podrás seleccionar la base horizontal vertical porque al ser ortogonales podrás discriminar la medida tu fotón tendrá que elegir si es vertical o es horizontal él tendrá que elegir soy vertical o soy horizontal ¿no? cuando llegue o tú puedes elegir la base de medidas diagonal antidiagonal ¿vale? el truco es el siguiente si yo te mando vertical tú vas a medir vertical si mides en la base vertical horizontal no vas a fallar nunca vas a medir siempre eso pero si por casualidad tú eliges la otra base porque no sabes cómo yo te lo he mandado y yo te lo he mandado vertical y tú mides horizontal diagonal antidiagonal con 50% de probabilidad el fotón va a ir a diagonal con 50% va a ir a antidiagonal ¿vale? entonces ¿qué pasa? nosotros hacemos esto mil veces yo te mando mil fotones y tú seleccionas la base ponle que más o menos el 50% de las veces vas a seleccionar la base buena ¿vale? pues de esas 500 veces el resultado lo que yo he mandado tiene que coincidir al 100% con lo que tú has recibido ¿verdad? de la mitad de las veces la mitad de las veces la otra mitad será totalmente aleatorio pero de la mitad que tú elegiste la base que yo te mandé al menos el 50% de acierto correcto cuando elegimos cuando eliges la misma base en la que yo he mandado tú me dirás exactamente lo que yo he mandado sin fallos vale cuando no elijas la base correcta ahí tendremos un Calimatías esto me estás haciendo pensar que esto puede servir para que la otra persona supiera cómo tiene que medirlo y que entonces una comunicación pueda ser segura o no voy equivocado no, no esto es 100% la base de la criptografía cuántica ahora tenemos la base del experimento ¿vale? y sabemos eso que cuando acabemos yo te he mandado 1000 después nos llamamos por teléfono y me dices me comunicas cuáles son las bases que has utilizado y me dirás mira en el primero que me has mandado yo utilicé diagonal antidiagonal en el segundo vertical horizontal entonces lo que haremos será posseleccionar solo las veces en las que usamos la misma base ahí cuando comparemos las medidas tendremos que sacar el 100% lo mismo ya hemos descartado las que no coincidimos solo nos quedamos las que coincidimos y ahí tenemos que tener lo mismo y esta es la magia si hay alguien en medio intentando espiar esa comunicación va a medir mi estado te lo va a reenviar y ahí va a hacer errores y cuando haga errores vamos a darnos cuenta que cuando tú y yo digamos oye yo te mandé diagonal tú has medido en diagonal pero esto me ha dado horizontal decimos vale hay alguien espiando el canal este canal no es un canal seguro paramos la comunicación y esto es la base de la criptografía cuántica esto se llama el protocolo BB84 y es uno de los primeros que se propuso y así funciona la criptografía cuántica y sirve para distribuir claves al final como sabemos que no hay nadie en el canal porque lo podemos descartar porque no hay errores y yo sé lo que te he mandado y tú sabes lo que has medido pero nunca nos hemos comunicado los valores de las medidas solo de las bases tenemos una clave compartida que solo tú y yo podemos conocer ¿cómo se haría este intercambio de claves? también habría posibilidad de hacerlo como en la criptografía clásica con algún Diffie Hellman de turno que se puede hacer a distancia digamos o hasta ahora tendría que ser como o sea se tendría que compartir por algún otro medio esa clave para entender la comunicación este protocolo es directamente el intercambio de clave esto sustituye Diffie Hellman y si te fijas Diffie Hellman se basa en seguridad computacional se basa en un cierto problema que es fácil de resolver una dirección y difícil de resolver en la otra esto es computacionalmente seguro lo que te acabo de comentar esto es físicamente seguro es decir si alguien quiere hackear eso tiene que romper las leyes de la física cuántica y eso pues creemos que no es posible buena suerte con ello ¿no? pero aquí es donde entra la magia del mundo real que lo que hemos yo insistía mucho si todo es perfecto vas a medir siempre lo mismo pero resulta que en los canales de comunicación siempre hay errores y hay cierto ruido y en los ruidos y en los fallos de implementación es donde hay espacio para que nuestros amigos los hackers creativos puedan también hackear sistemas cuánticos pero no hackeando el fundamento del protocolo sino hackeando errores de implementación y esto es un campo que se llama quantum hacking no o sea es un pod que lo estoy haciendo todo el rato con una sonrisa en la cara porque me sonrío de alucinar ¿no? y también me sorprende que haya quantum hacking pero que es lógico ¿no? que la criptología sí, la criptología al final es criptoanálisis y criptografía unos construyen otros buscan destruir y eso es su su fuerte ¿no? que si estás utilizando algo de criptografía testeado es porque las mejores mentes han intentado romperlo y no lo han conseguido entonces no me sorprende de que también haya gente que intenta que intente encontrar las debilidades ya de de la criptografía cuántica tienes que pensar que hay productos comerciales quiero decir tú puedes comprar un equipo de distribución de clave cuántica y esto es comercial y lo puedes desplegar y de hecho hay entidades que lo utilizan de hecho China tiene más de 2000 kilómetros en fibra desplegados con equipos de criptografía cuántica vale o sea que a lo mejor en el pasado hablábamos de la máquina enigma ¿no? y de lo que costó romperla y demás en un futuro habrá algún algún aparatejo o alguna tecnología quizá China o de donde sea que sea un problema para otra parte del mundo intentar entender qué narices se están diciendo por ahí muy interesante muy interesante y de hecho el pod o sea yo tengo tenía unas preguntas pero hablar contigo me está haciendo saltarlas todas por el aire porque me vienen mil preguntas más entonces me voy a dejar llevar y voy a seguir mi instinto en esto espero que Carlos te esté ayudando a entender cómo funciona la computación cuántica yo te vuelvo a saludar para hablarte de Bitbox 2 la hardware wallet de la empresa suiza Shift Crypto en Bitcoin está el protocolo donde entre comillas están los Bitcoin y viajan las transacciones y luego estamos los actores nosotros para interactuar con el protocolo necesitamos herramientas y estas son las wallets las wallets custodian las claves privadas de Bitcoin y hay dos tipos las calientes donde una clave privada está en un dispositivo conectado a internet o las frías donde están en un dispositivo con medidas físicas de hardware para que la clave privada nunca entre en contacto con internet cuando decides dar el paso y subir la seguridad de tus Bitcoins es bueno que le eches un vistazo a Bitbox 2 es un genial dispositivo para dar la bienvenida a los que están empezando y te acompañará en toda tu relación con Bitcoin con un montón de características avanzadas para cuando vayas aprendiendo más Enshift ha mantenido activo el código de descuento Lunaticoin con el que puedes gozar de un 10% de descuento en la compra de tu Bitbox 2 así que si estás pensando en subir de nivel la seguridad de tus Bitcoins quizá sea un buen momento y luego también te voy a hablar de LEN de HODLHODL LEN es el servicio web que te permite practicar finanzas peer-to-peer con otros particulares utilizando tus Bitcoins como garantía LEN funciona como el exchange de HODLHODL también es un mercado en que prestadores y prestatarios se encuentran para que unos obtengan un interés sobre sus stablecoins y otros puedan tomar prestado utilizando sus Bitcoins como colateral como garantía al ser entre particulares no existe KIC por ningún sitio como en HODLHODL y se aprovechan de las multifirmas de Bitcoin para hacer el intercambio con seguridad ¿para qué te puede servir LEN? pues por ejemplo quieres regalarte algo en Bitrefill pero no quieres consumir tus Bitcoin y ahora mismo no tienes cash pues lo que puedes hacer es pedir un préstamo colateralizando con Bitcoin y luego puedes devolver este crédito en los plazos acordados en el préstamo si te interesa este tipo de operativa échale un vistazo al LEN de HODLHODL y sorpréndete de lo bien que han trabajado la web para que pedir un crédito peer-to-peer sea lo más práctico y seguro posible hablabas de de que una de las cosas de o sea una de las características de la una de las posibilidades de de la física cuántica aplicada es generar impredecibilidad y yo en su día ya escribí un artículo donde hablaba un poco cómo había ido la evolución de de los generadores de números aleatorios que al principio había generadores de números aleatorios que seguían un algoritmo que creaban bueno que de hecho se les llama pseudo-random-number-generators el pseudo has de desconfiar de algo que se llame pseudo porque en verdad no generan números aleatorios sino que son pseudo ¿por qué? porque siguen un algoritmo y por lo tanto hay un patrón ¿qué patrón? el algoritmo controlas el algoritmo sabes el patrón ¿no? luego se se empezaron a utilizar los true-random-number-generators que que se o sea se aprovechaban de fenómenos físicos de los chips como ahora voy a decir a lo mejor una tontería como podría ser la temperatura ¿no? que eso puede oscilar y entonces pues incorporar esos datos físicos para generar ese ruido que le dé esa aleatoriedad ¿no? a los a los números o sea en ese artículo yo lo que defendía es que quizá tú te estás confiando en una hardware wallet que la compras y tal para no es que compro hardware wallet para tener mis bitcoin seguros ok y a lo mejor el generador de números aleatorio de esa hardware wallet está viciado por defecto o porque el fabricante en verdad es malicioso y en un futuro va va a revisar todos los posibles patrones y va a vaciar las wallets de todos sus clientes ¿no? esa podría ser una de las entonces y en ese artículo lo que decía es no confíes en la aleatoriedad de que te da un ¿no? hay un mantra en bitcoin que es don't trust, verify pues es decir no confíes tampoco en la generación de números aleatorios ¿no? o sea empieza a jugar con monedas empieza a jugar con dados y un poco verifica tú esa aleatoriedad yo te o sea es parte de tu trabajo en Q-Site la generación de estos números aleatorios pero se me genera la duda de preguntarte ya ¿qué opinas de que la gran mayoría de hardware wallets de bitcoin bueno la gran mayoría creo que todos utilicen true random number generators o sea estos generadores que se aprovechan de fenómenos físicos o sea ¿te parecen buenos esos números o desde desde un punto de vista cuántico te parecen debiluchos? bueno me encanta esta explicación esto es esto es lo que llevo haciendo 10 años entonces me encanta que haya ido acabado aquí y no en otros temas de computación cuántica que no son tanto ni territorio definitivamente es mejor que haya true random numbers que haya pseudo random numbers si solo hubiera pseudo random numbers no tendría yo creo ni sentido coger hardware wallets o tendrías que ser tú generando tus propias claves tirando una moneda introduciendo los bits uno por uno pero al final también podrías desconfiar que cuando tú introduces los bits hay un chip dentro de la wallet que lo que hace es guardarlos y mandarlos hacia afuera siempre hay una cierta confianza respecto al hardware que compras pero hay maneras de mitigarlo una de las partes más importantes de nuestro trabajo que empezó alrededor de 2014 2015 es un proceso que llamamos metrología de la aleatoriedad ¿qué quiere decir eso? una de las cosas interesantes de la cuántica que es que a pesar de que suene a veces suena esto que es que no se entiende en realidad se entiende muy bien es decir los procesos se entienden muy bien simplemente es que son probabilísticos y no podemos hacer nada con eso no podemos saber la respuesta exacta la podemos saber con cierta probabilidad pero eso nos permite hacer modelos muy fiables muy adecuados y relativamente sencillos pues basado en esto históricamente los TRNGs y otras tecnologías se han basado en test estadísticos es decir haces un test estadístico de la salida y dices esto es aleatorio o no es aleatorio pero esto en realidad no tiene mucho sentido porque lo que es aleatorio es el proceso físico los bits una vez generados eso no es aleatorio si tú ahora dime un número dime un número Luna 7 vale tú eres un generador de números aleatorios y has dicho 7 pero una vez has dicho 7 esto es 7 y seguirá siendo 7 lo aleatorio es la máquina que lo produce no en sí la cadena la cadena es la cadena y ahora la puedo coger la puedo copiar la puedo reproducir o la puedo llevar pero tú no tú diciéndose 7 eres un generador de números aleatorios el proceso el chip es el generador del proceso entonces nosotros damos a nuestros usuarios al cliente al fabricante del wallet o incluso al usuario del wallet la capacidad de hacer esta metrología de la aleatoriedad en nuestros chips de forma que no tengan que confiar en nosotros así que obviamente hay un entendimiento del proceso y lo que hay dentro pero eso es muy transparente por nosotros tú puedes verificarlo on site y puedes saber que ese chip está obedeciendo un cierto proceso que es un proceso físico conocido que es aleatorio entonces que eso no puede ser manipulable entonces esta es una parte para nosotros muy importante de transparencia para criptografía en general generar claves impredecibles es importante y dar confianza y seguridad respecto a lo que se llama la entropía la entropía del sistema es fundamental y esto es algo que nosotros trabajamos como parte fundamental de nuestros productos siempre es la generación utilizando fotónica a alta velocidad con alta calidad y verificable entonces si tuvieras que contestarme a la pregunta de ¿podemos estar tranquilos con un true random number generator asumiendo que han hecho bien las cosas y que el generador que no es defectuoso ni es malicioso el fabricante ¿te lo crees? o visto lo que has visto hasta ahora dirías bueno es difícil hacer este tipo de recomendaciones porque siempre te van a volver como un boomerang pero yo diría true mejor que pseudo quantum mejor que true vale el que escucha que ya decida ¿y qué te parece calcular tu propia o sea con dados de casino con aquello de con con cosas que estén bien pesadas o o con una moneda hablaba con una criptógrafa en un pod del pasado y yo le decía oye ¿qué te parece el lanzar una moneda al aire de diferentes maneras aquí y allá ya lo sé que tu mano o tus manos o lo que utilices acaba siendo el generador ¿no? porque tú eres el generador otra cosa la moneda es como mides ese resultado pero ¿qué te parece generar aleatoriedad así? este es un voy a intentar responder corto porque esto nos puede llevar a un detour fenomenal hacia el campo del freewheel y otros aspectos aunque no vamos a entrar me parece bien el punto de si necesitas generar un millón de bits quizá no quieres tirarte tu vida tirando monedas vale o sea está ok por ejemplo en bitcoin lo hemos yo al menos lo he llegado a hacer y te puedo decir cuánto he tardado porque esto lo medí en ese artículo 256 veces la moneda ¿vale? luego ha habido gente que me ha dicho hombre podrías tirar 11 monedas a la vez ¿no? y obtener los resultados de izquierda a derecha de arriba a abajo de cómo caigan las monedas sí yo no yo lo hice con una y fueron 17 minutos pero digamos que si tú necesitas una cadena de 256 bits y quieres verificar tú mismo la aleatoriedad te parecería un sistema correcto si no yo creo que está bien el problema es que quieras refrescar esa clave cada segundo o cada minuto o cada hora porque no quieres usar siempre la misma por ejemplo en AES utilizas claves de 256 bits y buenas prácticas es refrescar esa clave cada X tiempo ¿no? para forward y backward security no sé si en este caso aplica porque no conozco el ejemplo pero si simplemente necesitas una al inicio y tirarla tiras una moneda está bien en una de tus explicaciones anteriores me ha sorprendido una cosa que que todo es tan impredecible que has dicho has mencionado repetitibilidad hablando de de la generación de números aleatorios o sea como si tú pudieras repetir un un patrón esto es así o lo he entendido mal no sé si usé la palabra repetibilidad puede ser no habrá sido la mejor lo que quizá me refería es que tú lo que quieres es que un sistema físico siempre se comporte de una forma fiable ¿vale? ¿qué quiero decir? un ejemplo típico y un tipo de generación de números aleatorios se hace usando sistemas caóticos un sistema caótico es un sistema que tienes que llevar a unas condiciones concretas entonces evoluciona de forma caótica y eso es muy difícil de predecir ¿vale? es decir no es no es puramente impredecible pero las dinámicas son caóticas y eso es muy difícil volver atrás y predecir ¿qué pasa? que si las condiciones de temperatura de punto de voltajes que le pones cambian quizá dejas de estar en una zona de caos y dejas de generar aleatoriedad es decir si yo no sé caliento tu wallet para sacarla de la zona de caos cuando tienes que generar la clave ahí no tendrías un sistema físico que repetiblemente puede generar buena aleatoriedad ¿vale? la palabra seguramente muy mala pero queremos sistemas físicos que de forma repetible puedan generar impredecibilidad que me refiero a la operativa del sistema físico pero eso produce cosas que son cero repetibles vale esa es una de las razones por las que cuando he visto estos ordenadores de Google IBM están en unos primero que todo son superconductores o sea cero fricción y luego también están en temperaturas cercanas al cero absoluto algunos de sus componentes es esta necesidad de controlar todo o sea la física atmosférica quizá alrededor de todo este proceso tan al detalle iba a decir al milímetro pero es que el milímetro en escala cuántica es enorme entonces al detalle es por eso que todos estos ordenadores son tan tan delicados aquí quizá el concepto podría ser parecido pero seguramente el detalle es ligeramente distinto aquí es porque esos estados cuánticos tirar un fotón hacia un beam splitter y medirlo a la salida eso no hace falta que esté enfriado no hace falta que esté casi al cero absoluto puedes hacerlo casi a temperatura ambiente pero igualmente necesitas un proceso controlado un láser que solo emita un fotón tienes que tener sigues necesitando una cierta repetibilidad en cómo funcionan los componentes cuando tú necesitas trabajar con un estado cuántico que mantenga una cierta es una palabra que no es la mejor pero una cierta coherencia para hacer unas ciertas operaciones y que eso pase por ciertas puertas lógicas y mantenga el estado cuántico y su evolución tienes que enfriarlo muchísimo porque cualquier perturbación con el exterior ya sea térmica ya sea cualquier interacción va a destruir ese estado es decir una medida no tiene que ser solo activamente tú yendo a medir el sistema solo que un fotón cruce por ahí o que un fotón salga eso de forma indirecta también es una medida y destruiría el estado cuántico por eso muchos sistemas casi la gran mayoría todos trabajan o tienen una parte del sistema trabajando tecnologías muy aunque hay algunos que funcionan a temperatura ambiente en partes del sistema por ejemplo los sistemas fotónicos ordenadores cuánticos fotónicos funcionan a temperatura ambiente excepto la detección cuando tienes que detectar los fotones y eso sí que lo tienes que enfriar mucho has dicho ordenadores cuánticos fotónicos ¿hay de otros tipos? hay varios sí tú puedes construir qubits con muchos sistemas puedes hacerlo con átomos con iones puedes hacerlo con fotones puedes hacerlo con fotones en polarización o con fotones en espacio en paz lo que hablábamos antes no va por un camino o por el otro pero también puedes tener un fotónico mira hoy hemos hablado de dos ejemplos de qubits fotónicos uno el de dividir en dos caminos y el otro cuando hablaba de la polarización esos son qubits y puedes construir puertas lógicas adaptadas a esos qubits por tanto también los hay iones fotones superconductores ¿qué más hay? quantum dots que son sistemas solid state al final son distintas plataformas que les rige la física cuántica la clave es que cada una tiene sus pros y sus contras entonces hay distintas empresas y distintos grupos que cada una apuesta por la suya cada una con sus pros y sus contras pero cuando piensas en esto piensas en la comercialidad de estos productos ¿no? y supongo que todos se seguirán desarrollando siempre porque todos tendrán su qué pero es como que comercialmente quizá todavía no se ha encontrado cuál será el camino el hegemónico y se está un poco como apretando por todos lados o sí que hay uno que es el que parece que va a ser el el que comercialmente va a triunfar no, no se sabe definitivamente no hay muchas de las empresas grandes que siguen trabajando con super superconducting qubits Google IBM tienen sistemas superconductores pero por ejemplo una empresa que ahora dentro de poco sale a bolsa en Estados Unidos IonQ utiliza sistemas iones y una empresa muy una startup también que ha estado mucho tiempo en Steel Mode en Silicon Valley se llama SciQuantum utilizan fotónica por ejemplo y todas compiten diría un nivel parecido y obviamente cada uno te cuenta las maravillas de su sistema y lo malos que son el resto para la escalabilidad de Quantum Computing pero bueno todavía no hay una respuesta clara de cuál será el sistema y el comercialmente va a llegar antes Volviendo a la criptografía cuántica fuera de POT me comentaste me hablaste de un concepto del Crypto Quantum Safe que me dio la sensación que era como protegido contra criptografía y contra computación cuántica o sea porque claro aquí venimos de estamos utilizando criptografía clásica para todo ya no es solo Bitcoin nuestra banca internet todo se apoya en criptografía clásica y entiendo que todo lo que es Crypto Quantum Safe pues debe ser para todo esto que tiene que llegar pues ya estás protegido de antemano y me dijiste también que había dos tipos en los que se está trabajando ¿vale? entonces te quería preguntar un poco por ellos y cuáles son como ¿por qué hay dos? creo que al principio ha sido que me has preguntado de dónde surgía también todos estos avances en criptografía etcétera respecto al algoritmo de Shor el algoritmo de Shor realmente fue un punto o al menos para la comunidad y para Quantum Technologies y para criptografía yo creo que ha sido un artículo que ha transformado ambos campos y al principio no se le dio tanta importancia porque los ordenadores cuánticos parecían algo que necesitaba todavía 200 años pero con avances de las últimas dos décadas creo que cada vez ha ido preocupando más y ha ido preocupando y también otro momento clave creo que fue en 2016 aproximadamente la NSA sacó una recomendación de decir oye tengamos cuidado con esto de los ordenadores cuánticos no hay prisa pero esto es algo que tenemos que empezar a mirar porque en el día que haya uno de estos tendremos un problema y la criptografía que tenemos hoy no funciona teniendo en cuenta que la criptografía que tenemos hoy es básicamente un pilar de casi todo lo que hacemos en nuestro día a día pues es un problema a tener en cuenta entonces en 2016 empieza a cocer y en los años siguientes el NIST sacó un contest porque normalmente se hace así ¿qué es el NIST? el National Institute of Standards and Technologies son los que hacen las recomendaciones de los estándares sobre todo en Estados Unidos pero que al final también tienen una por ser Estados Unidos tiene una repercusión más global por ejemplo AES Advanced Encryption Standard fue en un proceso parecido del NIST para sacar un nuevo algoritmo de criptación simétrica pues ahora están haciendo uno que se llama el Post-Quantum Cryptography Contest que es para encontrar nuevos protocolos basados en matemática en criptografía computacional pero que sean robustos frente a ataques de ordenadores cuánticos y aquí volvemos al concepto de dificultad computacional o complejidad computacional es decir ¿por qué es seguro RSA? ¿por qué es seguro otro? porque hay un cierto proceso o cálculo que es muy difícil de hacer es decir es simplemente o imposible o económicamente inviable romper esta criptografía con lo que conocemos hoy pero como los ordenadores cuánticos cambian esa ecuación porque ya no será computacionalmente difícil en el caso que lo estuviéramos hay que buscar nuevos algoritmos que sí que sean robustos frente a lo que estos ordenadores cuánticos que conocemos hoy pueden hacer y esto es post-quantum criptografía ¿qué es interesante? que es software al final será un algoritmo se implementará un software y esto se puede escalar cosas complicadas bueno que se va a tardar muchos años en migrar todos los sistemas y segundo que al final serán seguros frente a lo que los ordenadores cuánticos que hoy conocemos pueden hacer pero quizá no son seguros frente a otros ordenadores cuánticos o a otros ordenadores o a no sé a otros criptografías que aparezca de la nada a inteligencia artificial que sea capaz de romper eso no se sabe pero bueno tiene sus ventajas entonces esto sería post-quantum criptografía nuevos algoritmos que sean fuertes también frente a lo que los ordenadores cuánticos pueden hacer y luego está la criptografía cuántica que es lo que hemos hablado antes de tirar unos botones intercamblar claves utilizando las leyes de la física eso no es seguridad computacional eso es seguridad física ¿vale? y tiene propiedades muy interesantes para muchas aplicaciones ¿qué tiene de bueno? eso que no tiene nada que ver con la seguridad computacional de hecho esto se puede demostrar que es information theoretic secure es decir que da igual el crypto la hacker que tengas si lo haces bien esto no se puede romper complejidad que tienes que estar mandando estados cuánticos de uno al otro ¿no? la infraestructura para hacer eso es mayúscula aunque hay esfuerzos también muy mayúsculos ¿no? en China como te decía tienen más de 2000 kilómetros ya tirados de fibra y tienen también enlaces satelitales y en Europa se están trabajando en iniciativas parecidas de hecho lo que se llama el European Quantum Communication Infrastructure es una iniciativa muy ambiciosa de la comisión para hacer algo parecido en Europa y que Europa tenga un liderazgo en estas tecnologías estos son un poco los dos caminos pues quantum crypto y quantum crypto uno nos permite con la computación clásica defendernos de la de la computación cuántica y con el otro es simplemente explotar lo que decíamos antes estas nuevas herramientas que nos habilita la física cuántica pues poderlas explotar y protegernos dentro de incluso del ambiente cuántico ¿no? me dará un poco la sensación como uno es para las máquinas que conocemos hasta ahora y otra es pues dentro de ese campo puramente físico de hecho la criptografía cuántica también se puede utilizar hoy quiero decir también sirve para nuestros sistemas actuales de hecho no hay no hay de hecho es que se puede comprar si es que hay sistemas comerciales que los puedes comprar y enchufar y hacer un link seguro pero una de las limitaciones hoy en día es que es esto por ejemplo en el ejemplo que decíamos tiene que haber una fibra óptica entre donde estás tú y entre donde estoy yo directa no puede haber un repetidor en medio porque si hay un repetidor mide el estado y lo destruye entonces la escalabilidad de la criptografía cuántica es todavía un campo en desarrollo hasta que haya lo que se llaman memorias cuánticas que entonces permiten más esta escalabilidad esto ya para otro día quizá pero tienen una utilidad muy fuerte para sistemas por ejemplo de infraestructura crítica para sistemas de interconexión entre bancos entre centrales de backup hay muchos casos de uso muy interesantes hay un proyecto que se llama OpenQKD OpenQKD donde ahí es una iniciativa europea muy interesante muchos de nuestros partners están ahí y hay muchos casos de uso para leer y donde se utiliza esta criptografía cuántica o donde se pretende usar en los próximos años voy a hacer una pregunta así que me ha venido ahora que dirás ¿por dónde va este? esto que los coches de Tesla una de las cosas que se ha dicho es oye son eléctricos y tienen poco mantenimiento ¿no? es como era una de las cosas de ah bueno es que claro hemos cambiado todo ya no hay un motor de explosión no se mueve tantas piezas y claro hay menos mantenimiento un sistema como el que tú acabas de decir es que a día de hoy ya te puedes montar un cable de fibra directo y digamos a tener utilizar aprovecharte de la criptografía cuántica ¿estos sistemas son muy delicados y necesitan como un mantenimiento o es al contrario pasa un poco como los coches de Tesla que no no o sea son más seguros y encima es como menos mantenimiento son menos frágiles yo diría que el mantenimiento y la operativa son equivalentes a los sistemas actuales porque al final acabas utilizando en centros de datos y en estos tipos de entornos que es al final donde se está desplegando esta tecnología ahora tienes láseres tienes sistemas fotónicos ya que están ahí integrados al final las comunicaciones de hoy en día son gracias a las fibras ópticas y a los láseres estas tecnologías son parecidas entonces diría que a nivel de mantenimiento son parecidas pero sí que te proporcionan una seguridad distinta ¿vale? y aquí no diré ni mejor ni peor ni todo lo contrario porque al final es un tipo de seguridad distinta y lo que está pasando y lo que va a pasar en mi opinión en los próximos años va a ser una transición donde no se va a reemplazar una criptografía por la otra de un día del día a la noche sino que va a haber una transición en la que se van a utilizar las distintas criptografías a la vez es decir para intercambiar una clave quizá utilizamos RSA y un post quantum y luego hacemos una clave junto con el resultado de esos dos ¿de qué manera? que si RSA es vulnerable porque hay un ordenador cuántico mi comunicación todavía es segura porque he utilizado el post quantum pero si el post quantum que hombre lleva en el mercado un par de años y todavía no tiene la historia de RSA que lleva 30 años y no lo ha roto nadie pues si eso falla sigo teniendo RSA ¿no? y lo mismo con criptografía cuántica si la criptografía cuántica al final la tengo desplegada y el equipo falla bueno sigo teniendo el post quantum o el RSA esta combinación al final es sana para la seguridad que es lo que nos importa al final una de las partes que también ha motivado muchísima inversión en este campo es el hecho de que no sé si en Bitcoin es el caso y de hecho sospecho de que no pero en sistemas por ejemplo de comunicación de medical records o ciertos cuentas bancarias información realmente muy sensitiva tú necesitas que esto sea esté seguro durante muchos años en algunos casos hasta 70 o 80 años almacenar esa información con lo que le llaman la security shelf que sea muy grande ¿qué pasa? si yo mando un email hoy con mis records a alguien y alguien interrumpe esa comunicación y se lo guarda en un disco duro hoy no lo podrá romper pero quizá dentro de 10 años cuando haya un ordenador cuántico recupera este paquetito estos paquetitos y lo hackea es decir hay mucha gente que ya tiene un problema hoy a pesar de que no haya ordenadores cuánticos porque si dentro de 10 20 o 30 años hay un ordenador cuántico ya hay gente que está almacenando comunicaciones con la promesa de que dentro de unos años las va a poder romper y esto está pasando y por eso también hay mucha urgencia en migrar sistemas e añadir layers quantum safe entiendo que un poco puede ser esta la preocupación de la NSA de decir el día de ma... o sea nosotros tenemos clasificamos los archivos y los desclasificamos a placer cuando los desclasificamos ¿no? y lo que acabas de explicar tú es como si la gente estuviera interceptando comunicaciones de la NSA ahora mismo se puede hacer nada con ellas pero a lo mejor de aquí 20 años pues China le da por descifrarlo todo y hacerlo público entonces es como que habría una desclasificación un Wikileaks masivo de algo que era público porque estaba cifrado con criptografía clásica y ahora básicamente pues se puede se puede descifrar de forma muy sencilla ¿no? y que todos esos datos están en internet o sea están viajando por internet correcto es muy interesante esto que dices y lo voy a enlazar con la última parte del pod que es la relacionada con Bitcoin porque claro Bitcoin otra cosa no pero un almacén de información que es la cadena de bloques ¿no? la blockchain está ahí y además toda apoyada en criptografía clásica hay dos algoritmos que que son relevantes destacar uno lo has mencionado ya bastante que es el de Shor y otro que es el de Grover por ejemplo el de Grover me gusta destacarlo porque habla un poco más de la criptografía cuántica cuando la gente habla de criptografía cuántica se piensa que es el bueno el destructor total el lo va a poder con todo no va a haber nada que se le resista y por ejemplo el algoritmo de Grover lo que permite por lo que he leído es que hace más efectiva la fuerza bruta para descubrir que hay debajo de un hash pero no es oye rompe los hashes ¿no? no lo hace o sea tú cuando quieres romper un hash si es débil pues podrías hacer fuerza bruta pues con computación clásica pero con este algoritmo en computación cuántica pues si con una clásica lo haces en una hora pues esto a lo mejor lo harías en 45 minutos o sea es más efectivo pero no es oye ya está está roto ¿vale? y eso me gustó por eso porque es una demostración de que tampoco nos vayamos a pensar que va a venir aquí la computación cuántica y que no sé que lo va a solucionar todo ¿no? pero luego está el algoritmo de Shor que es algo en lo que los bitcoiners mucha gente o sea muchas veces nos gusta como cuando algo nos da miedo primero que intentamos negarlo es lo primero no esto no va a pasar luego empezamos el proceso de negociación yo creo que los bitcoiners empezamos a estar en proceso de negociación con el tema de la computación porque el algoritmo de Shor tú lo decías antes descompone factores de un número grande pues te puede encontrar que dos números han llegado a ese número y esto es principalmente preocupante porque rompería aquí sí la criptografía de clave pública he llegado a leer que la la criptografía simétrica todavía se aguantaría eso me ha parecido entender pero la asimétrica sería o sea es como que el algoritmo de Shor la parte en dos y eso que significa pues para todos los bitcoiners que estén escuchando es que si alguien conoce tu clave pública puede obtener tu clave privada y por lo tanto como tú estás haciendo pública muy a menudo tus tus claves públicas de bitcoin pues digamos que te podrían vaciar todos los bitcoins que tienes bloqueados con tu clave privada de esto hemos ido hablando varias veces del algoritmo de Shor de la potencialidad de este algoritmo de Shor de cómo se creó en el 90 se teorizó en el 94 sin existir computación cuántica y también déjame repetir ahora que no solo bitcoin se tendría que asustar de esto o sea básicamente todo todo no es no sería el dinero que hay ahora en bitcoin que ha llegado al trillón de dólares en capitalización o al billón en España en América sería un trillón y aquí un billón no cuántos trillones no hay en cuentas bancarias sería como pasaba en Mr. Robot que realmente rompen el sistema financiero como lo conocemos esto es algo que o sea quizá la pregunta ahora sería vale muy bien ya nos hemos metido el miedo en el cuerpo hasta qué punto nos tenemos o sea qué margen de tiempo tenemos para que realmente esto sea un problema creo que aquí una de las partes importantes es entender bien la información y cuánto tiempo tiene que estar segura vale en qué sentido en que hay un problema hoy en general para respecto a usar RSA o otros parecidos respecto a short no hoy no puedes romper hoy se cree que nadie puede romper esta comunicación utilizando un ordenador cuántico porque los que hay son embriónicos entonces diríamos estamos seguros no hay problema ¿no? ¿cuáles son los dónde entran los problemas? en que migrar toda una infraestructura como es internet de la criptografía que usamos hoy a la nueva criptografía que necesitamos para que haya ser robusto que se pueden tardar 10 15 o 20 años ¿vale? de hecho la introducción de AES me comentaban compañeros hace un tiempo que se tardó casi 8 años en pasar de triple des a AES ¿no? hay gente que dice que pasar de hoy a post quantum y tenerlo migrado puede tardar 15 o 20 años es decir tienes que empezarlo a plantear con un poco de tiempo ¿no? porque si te lo tras en dos semanas hablas ordenador cuántico vas tarde tienes que hacerlo con tiempo es la siguiente variable pero todavía te da un poco de pistas ¿no? pero el problema es que si hay información que yo estoy mandando hoy que eso sí es problemático de cara a futuro eso sí que tienes que migrar lo antes posible no deberías esperar mucho si tienes las capacidades desde mi punto de vista y aquí puedo patinar mucho tú podrías migrar crear una versión de bitcoin o de la blockchain que migre y utilice otros otras firmas o otros algoritmos de clave asimétrica y simétrica dejar de utilizar la antigua y seguir utilizando la nueva es decir cómo portarlo entonces desde ese punto de vista si se está lista esa versión y creo que en ethereum creo que sí que ya están trabajando y conversiones que sean post quantum bueno ya se está haciendo la dirección pero en el momento en que cambies no tienes un problema la información que había antes no será vulnerable porque esa ya no es útil la que es útil es la que viene ahora o la que está en la nueva entonces ahí yo creo que dentro de lo malo las blockchains tienen una capacidad de reacción buena en comparación con por ejemplo finance o health que ya seguro tienen un problema hoy si es una de las de las cosas que se dice en bitcoin llegados al peor de los casos en que alguien realmente de escondidas haya llegado a la supremacía cuántica pero de verdad o sea una con que realmente pueda aplicar el algoritmo de short y romper las claves de bitcoin pues que siempre se podría detener la máquina bitcoin lleva operativo en los 12 años de historia un 99,98% del tiempo ha habido dos momentos en los que se tuvo que parar porque se encontró un back de inflación y se tuvo pues estuvo cinco horas parado y luego se arregló se corrigió el bug y siguió pero sí que es muy o sea muy eficiente porque lleva todo ese tiempo funcionando pero se ha detenido y podría pasar que en este en este caso pues también se detuviera por algún ataque cuántico que dijera pero es que ya no podemos continuar o sea es que necesitamos hacer algo que si no los números se van a falsear o van a pasar cosas que no esperamos claro o sea aquí un miembro de la comunidad que es Stepan Snigriyev para los bitcoines lo conocerán que es desarrollador jefe de Spectre él es es curioso porque está en bitcoin muy metido pero él es es físico cuántico y venía a decir que ahora ahora mismo los ordenadores cuánticos están sobre los 100 qubits y que pueden hacer como unas mil diez mil puertas lógicas no lo sé si eso sería el segundo al minuto pero ese dato lo dejó caer y que necesitaríamos para poder hablar de poner en riesgo toda la criptografía clásica como la conocemos de diez mil qubits en arriba o para arriba claro parece ser y mucha gente cuando hablo con otros criptógrafos me dicen sí estamos a lo mejor a diez veinte años vista o más a lo mejor nos tenemos que preparar tú también lo ves así en ese timing o esto puede ser como la ley de Moore que empieza a acelerar y se vuelve exponencial y en siete años estamos aquí con coches voladores bueno se escucha de todo siempre creo que hacer predicciones de este tipo son muy complicadas y yo creo que esta escala diez veinte años es muy común escucharla en el World Economic Forum el CEO de Google dijo cinco o diez años para empezar a hacer cosas útiles pero ¿qué quiere decir cosas útiles? probablemente romper RSA es algo que en decir tenemos complejidad creo que la parte importante en esto es se sabe que se tiene que emigrar esta criptografía porque hay uno de los se entiende normalmente este riesgo de los ordenadores cuánticos pero es que no son solo los ordenadores cuánticos es que estos algoritmos se basan en una complejidad que no es probada es decir no se sabe si realmente factorizar primos es difícil quizá mañana se levanta alguien y descubre cómo factorizarlos y esto obviamente a muchos les sorprendería pero hay históricamente este tipo de problemas matemáticos de mathematical problem solved después de 30 años buscando y es un paper de 3 páginas esto podría pasar con la criptografía clásica está basado en ciertos problemas que se creen que son difíciles pero no tienen por qué serlo entonces la computación cuántica es como el lobo que está ahí y dices oye aquí hay que hacer algo pero no solo es el riesgo que hay por delante por lo tanto sabiendo que hay que emigrar y que hay que avanzar cuanto antes mejor voy a explicar una cosa que más de uno se va a asustar pero creo que es bueno explicarlo para que la gente entienda que a día de hoy en Bitcoin ya podemos tener buenas prácticas para protegernos de la computación cuántica ha llegado el caso de que en China o donde fuera en India pues llegarán a ese punto y de golpe lo utilizarán sin avisar que es como se haría además eso Andrés Antonopoulos que también es otra persona personalidad del mundo Bitcoin eso lo explica que dice que cuando alguien llegue a ese punto de supremacía cuántica no lo va a decir se lo va a esconder para porque esto es un un single shot es un único ataque cuando lo ataques todo el mundo va a saber que tú ya tienes la supremacía cuántica y lo vas a querer utilizar de la forma que más beneficio te traiga o si estamos en plan bélico que más daño produzca seguramente como antes decía Bitcoin en valor económico tampoco es donde más dinero hay guardado o sea seguramente se explotaría pues rompiendo un estado entero o algo por el estilo pero una de las características de Bitcoin es que la clave pública cuando tú te envías Bitcoin cuando tú generas una dirección de Bitcoin y la envías no estás exponiendo tu clave pública porque le aplicas un doble hash una codificación y digamos que el emisor de la transacción aunque tenga tu dirección de Bitcoin no puede saber no puede calcular cuál es tu clave pública cuando se conoce cuál es tu clave pública cuando tú vas a gastar cuando tú vas a gastar sí que tienes que hacer elevar a público esa dirección en la cadena de bloques para demostrar que que eres el poseedor de primero de la clave de la clave privada pero luego ahí tienes que hacer como en el redeem script pues tienes que demostrar que que conoces también esa clave pública ¿no? en ese momento es cuando se elevan a público ¿qué pasa? si tu clave pública es privada o sea no la has hecho no la has hecho pública digamos que Bitcoin sería vulnerable pero tus monedas estarían seguras ¿vale? porque digamos tú eres el único conocedor de tu clave pública si la gente no conoce tu clave pública no pueden conocer tu clave privada ¿vale? ¿qué pasa? hay una práctica que venimos diciendo en muchos podcasts que es una mala práctica que es reutilizar direcciones en el momento en que tú reutilizas direcciones ¿vale? estás exponiendo tu clave pública en la cadena de bloques entonces puede pasar que tú hagas un envío y tú muestres a la cadena de bloques esa clave pública y entonces sigan quedando monedas entonces esas monedas sí que son vulnerables pero luego hay otra cosa que me ha parecido muy interesante leer y todo esto lo he leído de los Peter Buila de turnos de los desarrolladores top de Bitcoin ¿vale? o sea gente que sabe que además tiene escritos donde dice se tiene que ir trabajando en la criptografía cuántica pero sin prisa pero sin pausa o sea no nos volvamos locos que como tú decías antes esto es migrar cambiar de algoritmo y ya está ¿no? pero él venía a decir que hay una característica que tú en Bitcoin cuando emites una transacción esta transacción no entra directamente en la cadena de bloques o sea no se ejecuta al momento sino que la tienes que propagar se acumula en lo que le llaman las mempools las pools de memoria ¿no? y esas llegan a un nodo minero y este minero las mina ¿no? pues lo que podrías o sea tú podrías haberlo hecho todo muy bien o reutilizar direcciones tus claves públicas sean privadas pero que en el momento de gastar que cada bloque de Bitcoin son cada 10 minutos pues lo que podría pasar es que ese ordenador cuántico que ha roto la criptografía clásica pues estuviera leyendo todas las mempools y como en la mempool sí que va a la clave pública pues que simplemente rompiera ultra de forma muy rápida la clave de encontrar a tu clave privada y que emitiera una transacción con mayor comisión que pasara por delante de la tuya y que se enviara las monedas a sí mismo ¿vale? o sea que llegado el caso en que se demuestre que la computación cuántica está funcional y que ha roto la criptografía de clave pública más vale que no hayas hecho públicas tus claves públicas y que no te muevas o sea calma en casa y no se hace ni una transacción de bitcoin ¿vale? hay otros temas más también interesantes con bitcoin pero esto ya están fuera del podcast pero sí que quizá haga un debate más adelante sobre ahí qué pasará con todas esas monedas que están con sus claves públicas expuestas en la cadena de bloques y que se han perdido la clave privada y por lo tanto estaban como congeladas y perdidas para siempre pues qué qué pasará qué tenemos que hacer con ellas tenemos que aceptar que alguien con poder cuántico las pueda mover tenemos que bloquearlas qué tenemos que hacer bueno es una discusión que pasará quizá de aquí 10 años en bitcoin pero es una discusión interesante relacionada con este mundo cuántico es un tema fascinante carlos yo creo siempre después de grabar minuto los podcast los escucho los edito y creo que en este voy a tomar notas mientras los reescuche porque ha habido momentos en los que has ha tomado esto velocidad sabes como cuando en star trek se ponían velocidad o en star wars velocidad de la luz y las estrellas como que aceleraban hacia ti pues en ciertos momentos me he sentido como que la pantalla se me venía hacia mí y un poco que tenía que poner la cpu al 200% porque si no no llegaba igualmente te agradezco la charla y y lo didáctico que ha sido todo creo que si tuviéramos que entender cómo funciona la computación cuántica te podría estar exprimiendo 7 horas y todavía aún así no habríamos acabado de entender porque como decías nuestro cerebro casi que no acepta esto de que pueda estar algo en dos estados a la vez ¿no? pero me parece muy interesante y voy a cerrar con una con una reflexión una pregunta desde QSite que ya estáis generando números aleatorios cuánticos ¿nos planteáis hacer hardware wallets de bitcoin? creo que es una es una oportunidad muy interesante y sea nosotros o colaborando con alguien que haga hardware wallets definitivamente creo que es algo que será bueno para todos los que compran hardware wallets ¿es grande? ¿un generador así es muy grande o no? no, es un chip en mi conductor es un chip o sea no es nada no es no tenemos que hablar ni de cosas del tamaño de una caja de tabaco no, es algo que es pequeño pequeño es pequeño pues nada si estáis escuchando nos mantendremos atentos y si sois productores de hardware wallets pues que sepáis que Carlos Avellán está con Qside quitando de la mesa una de las preocupaciones de todo bitcoiner que es que su clave privada realmente se haya creado de forma aleatoria Carlos muchas gracias por tu tiempo por la comprensión de lo caótico que ha sido el pod pero que en parte tiene sentido ¿no? que sea cuántico y caótico a la vez así que pero bueno igualmente gracias por tu tiempo muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí Lona gracias